Ante las declaraciones en tono racista que hiciera Donald Trump sobre los mexicanos, Cristian Chávez resalta las cualidades de sus connacionales. El cantante está convencido de que los comentarios se toman de quien vienen. Sobre advertencia no hay engaño y el cantante le pide a Donald que cuide su desayuno. Y en todas las cosas donde él trabaja son mexicanos seguramente, entonces por ahí que se cuide del café no le vaya a pasar algo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.